Bueno, ni modo, ese es el destino, yo creo. Pero ya no llores. No te voy a dejar, pero entérate de una vez. Yo soy prostituta. Muchas veces la intolerancia del ser amado nos lleva al ocultamiento. Esto le pasó a Raquel. Vamos a ver su casa. Tía, qué bueno que llegaste. Tranquila, tranquila. Yo estoy aquí, ven. Mi mamá se murió, tía. Me dejó sola. Me tienes a mí. Ya no llores, mi vida. Raquel, ¿tú sabes si tu mamá me perdonó? ¿De qué? Digo, ¿dijo algo de mí antes de morir? No sé, dijo que... No dijo nada. No, no, dime. ¿Qué dijo? Necesito saberlo. Tía, yo no entendí bien. Pero, ¿qué dijo? Que no te llamara. Pero es que no entendí. ¿Cómo no llamarte? Eres lo único que tengo en el mundo. ¿Qué es eso, tía? Mi medicina. ¿Quieres? ¿Para qué es? Para no sentir tanto dolor. Si te duele la muerte de mi mamá, ¿verdad? Claro. Era mi hermana mayor. ¿Por qué no venías nunca a verla? Ella nunca hablaba de ti. Pues, porque mi hermana me despreció siempre. Mi forma de vivir no le gustó nunca. ¿Por qué no me despreció siempre? Tía, ¿me das eso? Sí. Pero es que no sé cómo. Raquel, no me pidas a mí. Algo que no puedo darte, digo. No te puedo consolar porque yo no tengo consuelo desde hace muchísimos años. Mejoras tu vida y olvídate de que existo. Como quería tu mamá. No, tía. ¿Cómo voy a hacer mi vida? Pues, como puedas. Ya me voy. Tengo que trabajar. No, no, tía. Por favor, no me dejes sola. Tía, llévame contigo. Yo te ayudo a trabajar. Hago lo que quieras. Pero no me dejes. Ni modo. Es el destino, yo creo. Pero ya no llores. No te voy a dejar, pero entérate de una vez. Yo soy prostituta. Por eso, pues, es mejor que me vaya, ¿no? No, no, tía, no. Ayúdame. Me siento perdida sin mi mamá. No sé trabajar en nada. No sé cómo voy a pagar la renta. ¿Cómo voy a poder vivir sin mi mamá? Está bien. El dolor no te sirve de nada. Me vas a dar un jaloncito a esto. Con eso se te va a pasar. Pero ya no chilles. Ven. Mórale. Padre nuestro que te vas a hacer los santificados, ¿sabes? Ya, 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 deja de rezar. Necesito hablar contigo. Sí, tía. ¿Hice algo mal? Es que la arpía de la madame dice que si no trabajas, te vas. Que yo ya estoy ruca y que no le reporto suficiente ganancia para darnos de comer a las dos. ¿Pero a dónde me voy? Pues, no sé. No, no, mira ni chilles, ¿eh? Además, escúchame. No es que sea egoísta porque, pues, yo te doy lo que tú quieras. Pero es que luego te pones unos pasones con mi polvo y te lo acabas. Y la coca está muy cara, mijita. Yo la necesito. Además, tú me harías un parote si te pusieras a trabajar aquí. ¿Con los hombres? ¿Así como tú? Pues, sí, como yo. Ganarías muy bien. Estás muy bonita y muy joven. Y hasta te sobraría la lana para comprarme mi polvo. Pero es que yo no sé de sexo, tía. Pues, yo nunca... Me da miedo. Mira, no hay bronca. Con esto ni lo sientes. Y de lo que se trata precisamente es de no sentir, ¿va? Órale. Mira, acá. Bueno, pero tú me ayudas y me dices cómo, ¿no? Sí, eres buena onda. Me cae que me heredaron un buen tesoro. Órale, acábatela si quieres. No, 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 no.